¡Buenos días, buenas tardes y buenas noches! Yo soy Hidraco y está conmigo. Yo soy Changuito y bueno vamos a lanzarle este back to the game de este juegazo que tenemos de fondo que se llama Donkey Kong Country papi. Iniciamos con este juegazo. Bueno, vamos a empezarle a mi querido Kevin a este juegazo que es Donkey Kong Country de la compañía Raid, si no mal recuerdo. Así es, cuando hacían buenos juegos. Con esta estructura de Silicon Graphics. Así es, de Silicon Graphics que la verdad revolucionó bastante la industria en ese entonces. La verdad es que sí, a lo mejor a ustedes no se les hace un juego sorprendente gráficamente, pero crean que, créanos que en la época de los 90, 95, 96. 94, no, 94, creo que no se sabéis que digo. 94, este, este juego causó moda, fue un... Casi sorprendió a... Sorprendió a todo el mundo con su Silicon Graphics, la verdad es que ya, eh, eh, vislumbraba como que un mundo 3D, como lo podrán ver en el fondo. Sí, que no era exactamente un... unos gráficos en 3D, era como una especie de... como de truco, hay más o menos, porque era por una consola que era el Super Nintendo, la verdad. La verdad es que, ajá, sí, no, era una consola no catalogada por su gran potencial, pero sí era como que una de las mejorcitas en su momento, ¿no? Sí, y sobre todo porque ya creo que en ese entonces ya había salido, creo que el PlayStation. Así es. O iba, o estaba a punto de salir el primer PlayStation, entonces... A ver, ponle por eso tantito. A ver, chavos, déjenme ver algo, porque, este... O sea, que el chiste es de que creo que no se escucha el juego. Espérenme tantito, amor. Es importantísimo, porque también el soundtrack de Donkey Kong Country fue, también estuvo bastante bueno, eh, la verdad es que... Sí, 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 la verdad es que este... Los temas, los sonidos, todo fue sorprendente para el tiempo en que salió. Así es, sí, la verdad es que sí fue un juego. Ahí está, no creo. Ahí está. Nada más, espérame tantito. Nada más déjame bajar, tranquila. Y bueno, vamos a... Ahora sí a darle al juego. Perdón, chavos, así es esto del... De los stream... Del streaming, no, pues estamos haciendo un video, pero... Un video, jaja, pero como si lo fuera, ¿no? Y bueno, había personajes buenos, ¿no? Aquí Donkey Kong ya tenía su... Su... Tiempo de... De ya estar perteneciendo a la compañía de Nintendo. Se habían olvidado un poquito de él, desde... Mario, más o menos, Donkey Kong, de aquel juego de Donkey Kong. No, lo que pasa es que creo que parece ser que... Los chicos estos de... Ay... Eh, Nintendo creo que había agarrado a esta compañía Raid. Ajá. Hicieron un juego... Con... Los personajes de Donkey Kong. Entonces lo que hizo Raid fue... Lo que hizo de utilizar sus personajes, hizo este excelente juego... Que la verdad, demostró a la industria que... O sea... Que los gráficos venden, güey. Sí, la verdad... La... 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 La neta, este... Digo... Sí, no. Porque la verdad, también era un... No era un juego que aportara algo nuevo. O sea, era... Pero era un buen juego. Pero gracias a sus gráficas, realmente sorprendentes. Porque déjame decirte que... En su época que salió... No, mames, era un supermadrazo. Ajá. Y este... Y le enseñó a Shigeru... A Shigeru... A Shigeru Milamuto... Tómela, para todos que sean fans de ese señor. Que... De verdad, no estaba de acuerdo con este juego, eh. La verdad, él dijo que estaba feo, que no... No le... No le gustaba. No le gustaba. Que no, que no, que pararan de reír, porque no... No era lo que él esperaba. Exacto. Entonces, este... La compañía real le demostró que... Pues sí, era bastante... Fue un buen juego. Y la verdad, fue un éxito en ventas, eh. Digo, independientemente que... Que tuviera buenas gráficas, la verdad, estaba bastante bueno el juego. Sí, sin duda alguna, es un buen juego. La verdad, no... Yo... No tuve la oportunidad de jugarlo ni un minuto. Pocas misiones, no... No controló muy bien el juego, la verdad, desconocó. Eh... Pero la verdad, es que para su época, considerado uno de los mejores juegos. Cuando lo veíamos en las revistas... En particular, vi una revista muy, muy buena, muy famosa en aquí entonces. Así es. Que se llamaba Club Nintendo. Así es. Eh... Veíamos imágenes, capturas de pantalla, fotos, me imagino entonces. Del juego, y la verdad, es que todos nos quedamos con la boca abierta. Yo sé que ustedes en estas capturas dirán... Ah, pues es un juego X, ¿no? Este... Era medio feo, pero no, eh. Ajá. De qué tan... Tan competencia podría darle una consola a las arcade que era como que el rival a vencer. No era... No era competencia contra SEGA directamente. Porque, pues, como que no existe esa competencia como tal. Nada más era así como que... Ah, pues yo tengo Nintendo. Y luego, la verdad, SEGA también no fue muy popular. Al menos aquí en México, no lo fue tan popular como lo fue Nintendo. Y creo que esto se lo debemos de agradecerle, la verdad, muy, 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 muy en particular. Al padre de los videojuegos en México, que lo hemos mencionado varias veces y es nuestro fan. Y creo que cuando está chinguito aquí con nosotros, lo comentamos cada rato que es, sin lugar a dudas... Gus Rodríguez. Gus Rodríguez es definitivamente el señor videojuego, el señor Nintendo de México, el señor todo. Así es, la verdad es que... Gracias a él tuvimos una gran revolución en los videojuegos, en particular en Nintendo. Sí, de todo lo que se especializaba era de Nintendo, ¿no? Exactamente, él tenía gran acercamiento con Shigeru Miyamoto, con este, el director de... En aquel entonces de Nintendo, ¿cómo se llamaba? Este... Y no hubo... Irouchi Yamauchi. No, realmente. Algo así. Algo así. Es que todo el picho se va a poner en los nombres bien culero. Nada de cierto. ¿Qué opinarán ellos? No, no, se llama chinguito, pinche name bien culero, bien culero. Pero vos japonese. Se llama chinguito, ¿qué nombre tan culero se llama? No, pero los que no pronuncian la R son los chinos. Ellos sí pronuncian la R. ¿Pole? ¿Pole? ¿Changuito? ¿Changuito? ¿Qué nombre tan culero? Por eso culero, porque no pronuncian la R. No, ellos sí pronuncian la R, los chinos son los que no pronuncian la R. Son, son vecinos. Bueno. Que tienen que apoyar entre ellos. Bueno, está bien, ellos. Aquí uno jugando, jugando con Kefren. Con Kefren. Uy, está mal. Ya vámonos, para. Ya me voy. Para. Esto fue una broma. Ya te están matando, wey. Ya regresé, ya regresé. Ya regresé. Muy entretenido. Digo. Ya nos ha demostrado la historia que no precisamente porque tiene una gráfica chungona. Va a ser un juego excelente. Digo, ya el más reciente fue The Order, que tenía unas gráficas de no me chingué. No, no, no. Después. Pero yo siento que este fue el que revolucionó, ¿no? Porque, por ejemplo, también un juego que me gustó mucho de Super Nintendo. Que dio mucha competencia a las arcade, que estaba de moda también. Eh, eh. Sin lugar a dudas, Mortal Kombat. O, o, este, Street Fighter, ¿no? Llegó un momento en que decías, bueno, ¿dónde juego mejor Street Fighter? ¿En la consola o en la maquinita, no? Es que, es que antes. Hablando del 2. Ah, ah, sí, claro. Sí, porque el 1 ni se acuerda de un ayer, la verdad es que aunque diga, no, fue el primero. Ah, pero el chido fue el 2 el que revolucionó, el que de ahí empezó. Los ojos de pelea, fue el 2, sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué iba a decir? Mmm... ¿Por qué sacas el comentario? Ah, sí. Lo que pasa es de que... Changuitos, concentrado y platicando. Es que estaba difícil eso, concentrado, platicando y jugando. Mi tía me dice que, joder, vean, no, es todo pro en el Donkey Kong Country. ¿Cómo se llama el de la gorrita? Didi... Didi Kong. Didi Kong. Y el otro era... Donkey Kong. Donkey Kong. Sí, de hecho, no. De hecho, Donkey Kong, van a decir, no, pues era el que salió con Mario cuando metaba los barriles. Ajá. No, él es... Es... Es su nieto. ¿Sabes quién es el que meta los barriles? El viejito que sale ahí, el changuito. Poco. Así es. Obviamente, no sé, el papá de él, no, no, bueno, yo sé que no, no se ha dado a conocer, porque él es su nieto, el... El de la gorrita. No, macho. El de la corbata. El de la corbata, es el nieto del viejito, y el viejito, pues es el que... Avienta los barriles en el juego de... Donkey Kong, creo que se llamaba. Donkey Kong. Exactamente. Para todo eso, aquí hay un poco de información. Ay, miren. Les digo que, changuito, aquí nos vuelve a demostrar que es una biblioteca de los videojuegos, eh. De los antiguos. Eres una eminencia de los videojuegos. Yo lo he sido. Y la verdad es que este juego... Te voy a comentar una anécdota que tuve. Ay, miren, es uno de los tantos trucos de cagadas, ¿no? Pero... Tenía vales. De este... De este juego. Yo, la verdad, no lo... No lo había jugado en... 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 En el Super Nintendo. La da por dos motivos. Uno, pues porque no era un juego que en aquel entonces... Voy a ser honesto y franco. Y van a decir... Ay, qué payasos, amor. Era un juego de los que no me llamaba mucho la atención. A pesar de que era uno de los mejorcitos que había salido para la consola. Este... Este... Un cuate mío que me prestaba videojuegos. Nos prestábamos videojuegos de Super Nintendo en aquel entonces... Habías que se daba de... Préstame tal. Bésame y yo te presto. Exacto. Y este... Y yo te quitaron del pez espada. Ay, ella te mataron al Didis. Y ahí salió. Ay... Pensé que te iba a encajar la... Ajá. En la... Entonces... Eh... Había un cuate que no me caía de nada bien porque era muy presuncioso. Ya sabes que nunca falta el típico Kefren. Ajá. Que es el Todas Mías. Ajá. Este... Había un cuate que... En básquetbol así como que se sentía lo... Lo máximo. Y... Un día me dijo un cuate. Pues vamos a jugar maquinita. Estábamos en mi casa. Y... Por X o Y razón. Creo que... No sé si estaba castigado. No sé. No tenía la consola. O estaba jugando mi hermano. Y dice. Pues vamos a las maquinitas. Y ya lo llevé. Ajá. Y en las maquinitas estaban por su... Por su calle donde vivía ese típico que le decían todos el Capulina. Y... Para acabar la de molar. Ahí estaba jugando, ¿no? Y esta... Había varios... Varias maquinitas, ¿no? Me imagino entonces varias cajones. Este... ¿Cómo se llama? Podríamos llamar... Este... Móviles de arcade. Móviles... Sí... Este... Ya ves que son grandotes, ¿no? Había varios... Y varios juegos estaban los... Este... Creo que también salieron el King of Fighters. Estaba el Art of Fighting. Se llamaba... Oh... Fatal Fury. Estaba el Shit Fighter. Este... A ver... Varios juegos. Todos estos. Ajá. Bueno... Había como tres de peleas. Entre ellos el Shit Fighter y... Recuerdo bien Fatal Fury, creo, ¿verdad? Eh... Recuerdo porque era Andy Bova y Terry Bova. Creo que era el único que... Fatal Fury, sí. Fatal Fury. Ajá. Y este... Y estaba precisamente... Donkey Kong Country. En una maquinita que yo dije... Ah, chis. Pues, ¿cómo, no? Ya ves que cómo eran los de las arcade que hacían sus juegos de cien en uno, ¿no? Y... Se acaban todos los juegos de la consola, ¿no? No. Había como emulador. Como que ponían un Super Nintendo y ponían el fútbol. Y de esos que eran con tiempo, ¿no? Ajá. De hecho, era así esa arcade que era de tiempo. Y ese güey estaba jugando al ladito de esa máquina, pero no recuerdo. Estaba con uno de peleas o de fútbol. No me acuerdo cuál. Sí. Ajá. Y mi cuate en ese entonces se llamaba Bogar. Un saludo si es que nos ves. Eh... Jesús Boga. No, no se llama Bogar. No se llama Bogar. Ya no me acuerdo. No, Olaf. Olaf. Se llamaba Jesús Olaf. ¿Olaf? ¿Olaf o Olay? ¿Olaf? ¿Olaf? Así como suena. Olaf. Ese siempre tuve ganas de jugar esa parte. Ya no me dejaste. Ya no, no sale pues. Esto fue Donkey Kong Country. Es cierto. Es cierto. Es cierto. Este... Y mi cuate decidió jugar precisamente Donkey Kong. Ajá. Y estaba pausado precisamente así como en esta misión, ¿no? No estaba en el mundo principal. Estaba así como pausado. Y me preguntó aquel güey que no era mi amigo, el tal Capulina. Que así lo decían. Y... Y... Y se van a jugar ese. Y yo así de pues no sé. O sea, yo le dije que no. Porque yo le dije a mi cuate que no. Porque no me gustaba Donkey Kong. ¿No? Y el aferrado de... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? O tal, juégalo güey, ¿no? Y este... Y agarró, cambió sus moneditas. Y luego luego que se fue sin preguntas. Fue directo a la maquinita de Donkey Kong. Ajá. Y el otro güey ya me quería golpear. Que porque según era su partida. Y este... ¡Ay! Creo que te mataron ahí. No, está bien difícil. Ajá. Me dejaron así de... ¡Chale! Los voy a madrear. Porque era el típico güey. Como dos metros. Así... El que nunca faltaba. Es que... Iba a jugar esa. Era mi vida. Es mi misión. Y iba a jugar. Nomás que estaba descansando. No sé qué. Y yo así de... O sea, ya ni siquiera jugué. Ni nada. Y aquel güey ya me quería madrear a mí, ¿no? Y mi valedor así de... Como diciendo... Pues espero de ellos dos. Yo sigo jugando. Y mi cuate se iba a jugar. Y yo así de... ¡Chale! Ya sé en qué pedo me metí este cabrón, ¿no? Pero bueno... Eran... Eran... Eran unos tipos diferentes. Y es por eso también... Uno de los motivos por los cuales... También ya no me dejó... Ya no me gustó tanto Donkey Kong. Así es, hermano. Por culpa de eso ya me iban a golpear, ¿no? No, pero fíjate que Donkey Kong... A pesar de que dicen muchos... Es que nunca aportó nada. Nada más por los gráficos. No, eh. Sí, era un buen juego. La verdad es que tenía varias posibles ahí... Bastante interesantes. Este... Que la verdad... Cap... Captó la atención de... De muchos videojugadores, ¿no? Tan es así... O sea... Perdón... Pero tan es así que fue un buen juego que... Salió hasta el 2, ¿no? Que ya no salió... No, el 3... El... El 2... ¿Cómo fue? Estaba más el Diddy Kong y una vieja que daba... Se llamaba Diddy... Diddy Kong... Diddy's Quest. Si no me recuerda... Pero si era Donkey Kong Control 2. Ya el 3 salía un pinche... Un bebé como medio... Todo Chairo. Todo Chairo y... Como que... Yo siento que ahí se copiaron... La técnica o la... ¿Cómo se podríamos llamar? El... El modo de juego de Yoshi's Island. Sí... Ya ves que en ese tampoco... O sea, se llamaba Yoshi's Island... Porque supuestamente sería Mario Bebé. Eran los Mario Bebés. Y manejaba... Se los Yoshi o sea... Igual, en el 3, ¿no? Tú no manejabas a estos güeyes, manejabas a otros güeyes. Sí, me acuerdo que era un chaco bebé, no sé, y el otro ya no me acuerdo quién. Sí, sí, todo chaco bebé. Bueno, yo sí lo... Está madriando la rata. Una rata. Un Kefren. Castor. La rata Kefren. Saludos por Kefren, ¿sabes? ¿Sabes por qué, Kefren? Amante de Nintendo y debería de... Supongo que Kefren ha de conocer bastante este juego. Hay en los comentarios que nos digan algún tema importante o que revolucionó este juego. Échate la última misión. Esto es un Back to the Game, acuérdense que es un juego corto. Sí, nada más para que... Recordando aquellas viejas épocas para todos aquellos. Si tú quieres recordar algún juego de aquellas épocas de Nintendo, de Arcade, pues menciona en la caja de comentarios. Haznos saber qué juego quieres que saquemos, hacer remembranza de este juego y con gusto lo hacemos. De hecho, este... Tenemos varios, ¿no? De aquella época que podíamos jugar. Sí, claro. Pero es que no sé, nos menciona en qué juego. Que nos menciona en la caja de comentarios cuál sería bueno esos buitres. Creo que quiere un truco. A ver, deja ver si creo que te dejabas caer. No. No, no era eso. Si te caes, te mueres. Sí, el truco, exacto. Ya saben, entonces, si te caes, te mueres. Sí. Ahora son célebres de... Changuito. Changuito, Kefren. No, hombre. Changuito, bebé. Pero, ¿por qué lo de bebé? A ver, cuéntanos. Creo que yo lo había dicho en... Pero tus nuevos suscriptores no lo saben. Y luego son tan trabajadores que no se dan a la idea de ver los videos anteriores. Sí, ¿verdad? Este, pues, bueno. Changuito, bebé... Bueno, Changuito, porque hayas de cuenta, mi esposa me decía que tenía cara de chango. Ajá. Que parecía un chango, aparte porque fue medio millón de los brazos. Ah, pues, sí. Y este... Y me dice que era un chango. Y bebé porque, pues, bueno, ya saben. De cariño. De cariño cuando te dicen bebé. Entonces, pues, ahí Changuito, bebé. Y ahí se quedó. Bueno. Creo que te mataron otra vez, Changuito. Sí, perdí. Ya nada más unos cuantas misiones más para que ya nos aburran los chavos. Y nada más la idea era mostrarles que este excelente. Platique a las necdotas de este juego, como la comenté de... De por qué no, la verdad, yo no lo juego precisamente por esa situación. Por eso no era un juego que me llamara la televisión. Digo, no es que no tuviera nada en contra de Donkey Kong ni nada. La verdad es que sí me gustaba. Me gusta el personaje como tal. De hecho, tan popular es Donkey Kong que sigue saliendo en los juegos, inclusive los de Mario Kart. Sí, claro. Y de hecho... Estos de peleas, ¿cómo se llaman? A ver si me... Smash Rush. Smash Rush, exactamente, sigue saliendo y es vigente. Muy, muy, muy vigente Donkey Kong, ¿no? De hecho, creo que van a sacar apenas un juego que se llama Donkey Kong Tropical Free. No. Algo así, ¿no? Algo así para el... El Switch. Así es. Que con los míticos personajes de Donkey Kong. La verdad, el que... Ah, mira, aquí sí es un... Es un... Ese es un truco que todavía me acuerda, fíjense. El glitch. No, no era un glitch. Ese es un truco que pusieron los desarrolladores para cortar la misión bien. Te pones y... Chin, es que la idea era que no cayeras en el... En el barril. En el barril. Pero sí cayeras en el barril. Sí, no. O sea, el chiste era caer en el barril, pero no caer en el barril. Espérense, espérense. Ahorita van a ver lo que me refiero. Pero tienes que ser con... Creo que no tenías que caer en el hoyo. ¿Era parte del truco? No. Ah, entonces primero tenías que caer en el hoyo. Yo siento que tiene que ser con Diddy, con Diddy Kong, porque aunque era menos fuerte que Donkey, era más rápido y saltaba más. Pero bien, sí, chequense. Ahí está. ¿Eh? Había un barril oculto que te... Adelantaba. Que adelantaba, no, que te adelantaba, mira. Pero bueno, ya, pasamos la misión. Ah, técnicamente, ya, pasamos la misión. Exactamente. Bueno, pues ahí les va. Se nota que sí tenía Nintendo Kef... Kefren, puta. Bueno, Kefren siempre tenía un Nintendo chinguito, ¿no? Ya me voy y nos vemos. Vea la última, la última, la última. La bien. Para que no te muevas gestinguito, por favor. Pero el amor... Ve lo que provoca. Ve lo que provocas, pinche Kefren, güey. Pero fíjate que este juego... Neta, neta, que cuando salió en su tiempo, no manches, ¿eh? O sea, era una maravilla. Sí, la verdad es que sí, era fantástico el juego de los gráficos. Repito, yo insisto, yo sé que lo ven así medio X. No dan ni 20 centavos por él, pero era un juego fantástico, muy bueno. Para el juego que salió... La verdad es que sí, a muchos nos dejó con la boca abierta, ¿no? Por ejemplo, estaba el de los supercampeones, que también... Esa revolución del 3, este... Mezcla del... ¿Cómo podríamos decirlo? Del 3D y este... Y caricaturescos. Sí, Capitán Tsubasa. Para el Super Nintendo, no. No, 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 para el Super Nintendo. Bueno, me refiero a aquella época, que estaba el Sega y todas esas canzulas. El Nintendo, el normal, pero no. Este, no, el... ¿Cuál era el que le dio competencia al Super Nintendo, el Sega Saturn? El Genesis. El Genesis, el Genesis. Estaba el... Jugué el Capitán Tsubasa y estaba de lujo, ¿eh? Estaba muy chido. Chido Orius. No recuerdo de ese, ¿eh? Así es. Un saludo para Mr. Momo. Mr. Momo, ya... Fan de... De Mermeds. De Mermeds, así es. De hecho, es el que nos... Ya hasta me ayuda, este... Técnicamente, ya está volviendo parte del... Del equipo. Del equipo. Sí, porque ya me ayuda a hacer, este... Las miniaturas. Entonces, un buen juego. Pero, pues, bueno, ya nomás se queda esta canción. Ya despedimos, ya quizás. Así es. ¿La Runa? ¿La Runa? ¿La Runa? Es una canción, ¿verdad? La Runa. Ya estás mal, chinguita. No manches, lo que hace el Torres, chaval. Pero aquí nos estamos llamando Torres, güey. Es por refrescrito de escuela. Ah, sí, cierto. Pero, bueno, digo, parece. Pareciera, ¿no? La maldita persona falleció. Vamos a intentarlo una vez más. Y si no, ya, ahí nos vemos. Sale, pues. Ya saben, suscríbanse en las redes sociales. Ahí está la página de Facebook, la de YouTube. Recomiéndenos. Porque me di cuenta que nomás nos siguen cuando nos ven en streaming. En streaming. Es como nos... Cuando les llama mala atención. Así es. Y, bueno, pues, ahí está. Ahí las... Ay, ya perdiste el niño. Aquí. Aquí se dan las... Donde te... ¿Qué es eso? El punto de control. Ok, ahí continúas, ¿no? Así es, si te mataban, pues, ahí continúas. ¿Y por qué no lo hiciste hace rato? Pues, me pasó. O sea, pero técnicamente el juego es como si fuera un Mario Bros, ¿no? Sí, digo, era un juego de plata. O sea, más que, digo, no aportaba nada... Nada nuevo, ¿no? Nada que no conocieras. Exacto, pero sí era un buen juego. La verdad, estaba divertido. Digo, no ando con sus gráficas que fue por lo que se hizo popular. Exactamente. Pero me da gusto que le haya tapado la boca a Shigeru Miyamoto, porque digo, yo sé que es un pinche astro, es un... ¿cómo le llaman? Un crack de los videojuegos, pero sí hay veces en que se la caga cuando... Como, en ciertos comentarios, a lo mejor el egocentrismo no lo dejaba ver más allá. O piensa que todo lo que a él le gusta, o sea, yo lo veo que... Pues te digo, el egocentrismo no piensa que lo que él hace es lo mejor, ¿no? Sí, lo mejor, o lo que no le gusta es porque sí está feo, pero mira, estos juegos... Y otros, de hecho, también, no me acuerdo qué juego, no le pareció bueno, y la verdad que estuvo bastante chingón. Pero hay varios, ¿eh? Pero este sí me acuerdo bien que no le gustó y que decía que era una payasada, y que no, que era lo peor que había jugado y ve, nada más. Pero bueno. Ahí ve. Pues sale, pues. Entonces este fue el juego de... Donkey Country, espero que los chavos nuevos lo jueguen. Si no tienen Super Nintendo, pues en un emulador. Sí, es muy sencillo ya, en la actualidad, tener un emulador, no necesitas muchos gráficos, una computadora superpotente para correrla. Una calculadora de esos de los ochentas lo puede correr ya casi, casi. Técnicamente, de los ochentas no, pero sí de los dos mil. Exactamente, y creo que hasta allá, ya lo puedes correr en tu celular. O sea, lo puede correr yo creo que tu horno de microondas, entonces... Así exactamente, es un gran juego, la verdad, pues esto fue el Back to the Game del juego de... Donkey Country. Donkey Country, ya saben, suscríbanse al canal. Danle like, porque nunca le dan like. Eso es lo malo, ¿no? Malo. Y siganos en nuestros demás videos. Y eso, pues esto fue el Back to the Game de Donkey Kong Country del Super Nintendo. Así es, hasta la próxima chavos. Bye bye, buenas días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!